Y una madre ecuatoriana fue apuñalada varias veces por su expareja. El hecho ocurrió en un barrio de Nueva York. La policía está tras la pista del sospechoso, como nos cuenta nuestro canal Aliado Telemundo. Ayuda, ayuda, nada más, dije que ella decía. Aún recuerdan los gritos de pánico y de auxilio que daba la víctima. La policía busca a este hombre, Juan Portoviejo, de 33 años, expareja de la víctima. Y confirman que el sospechoso la cuchilló varias veces en el cuello y en el torso, además de golpearla. En la madrugada, que el señor la tenía aquí con el pescuezo y el cuchillo ahí y todo eso, pues tratamos de bajar, pero el señor, el individuo salió corriendo. La mujer es identificada como Cecilia Molina Espina, de 31 años, y es la madre de sus hijos. Ambos son ecuatorianos. El hecho se registró aquí, entre la esquina de la calle Forley y Avenida Lamont, la madrugada del martes. Cámaras de vigilancia del área obtuvieron imágenes del hecho, pero no están siendo divulgadas. Las imágenes muestran cómo el sospechoso esperó hasta que la víctima bajara de un taxi para atacarla frente a su residencia, algo que la policía también confirma. La pareja tenía un historial de violencia doméstica. La madre se encuentra en el hospital Elmhurst, en condición estable.